Podría tratarse de una vuelta al pasado, pero sin máquina del tiempo. Una plaza consistorial dentro de la misma plaza consistorial. Así es el Belén instalado en el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona. Una mirada nostálgica a décadas pasadas, en blanco y negro, como no podía ser de otra manera. Una instantánea en la que el único color lo aportan los personajes, entre los que no falta nuestra querida comparsa de gigantes y cabezudos. Ellos también van a adorar al niño, y no hay que ser muy observador, pero sí tener unos cuantos años de almanaque para reconocer los antiguos comercios que lucieron en nuestra ciudad. ¿Quién nos recuerda a los chorizos que embellecían la fachada de Casacasla, por ejemplo? Un Belén que parece sacado del carrete de cámara antigua, muy diferente a estas que pasan hoy delante suya. Un magnífico trabajo que ha cuidado hasta el último detalle.